De Córdoba Me gusta coquear y cantar carnavalitos Por ticara, por mamaca y humahuaca Compartir el pan y el vino No me olvido de las fiestas No de mis paisanos Canto y baile que se eleva en carnavales Desde abajo todo el año Por sierras, valles, punas Ríos y pampas Chacareras, zamba, gato, bailecitos Alma del pueblo que canta Segundita no va Ando abriendo caminos Yo soy andariego Donde encuentro un amor, música y hermanos Ay, no más paro y me quedo Esta coplita es para vos Para entibiarte Corazón que tiene frío y anda solo Necesita quien le cante Yo también ando solo Negra y tengo donde Noche linda para amar y ser amado Bajo el cielo, entre las flores Por sierras, valles, punas Ríos y pampas Chacareras, zamba, gato, bailecitos Alma del pueblo que canta Y me fui por la bajada vieja Donde un día conocí el amor Y crucé por sus calles de tierra Con el alma llena de ilusión Pero solo me esperaba el río Acariciándome el corazón Río, río mío, mío, dame Sueño dame Que quiero vivir Posada, deña, linda, pequeña flor De burucuya Te llevo en la sangre con tu recuerdo y tu soledad Vengo de otras tierras, de otros caminos, de otro lugar A buscar tu lumbre, tus ojos claros y tu palpita Río, río mío, mío dame, sueño dame, que quiero vivir La barranca de los pescadores, la canoa y el camalotar El perfume que en la noche enciende, mis posadas llenas de azar Todo, todo cambia con su imagen y la tierra comienza a cantar Río, río mío, mío dame, sueño dame, que quiero vivir Posada en la linda pequeña flor de murucuyá Te llevo en la sangre con tu recuerdo y tu soledad Vengo de otras tierras, de otros caminos, de otro lugar A buscar tu lumbre, tus ojos claros y tu palpita Río, río mío, mío dame, sueño dame, que quiero vivir Minuto, de otro lugar Aroma de mis besos brota en tu boca Bebiendo el sentimiento que hoy me provoca Tus labios en los míos hicieron fuego Cenizas que dejamos aquel invierno La ilusión de este juego que inventamos Ya quémate de un juego lo ha arruinado Este es mi alma y yo te la entrego Llévala en tu sonrisa fiel sentimiento Por ti mi amor no he vuelto a enamorarme Llamita que se apaga, leños que no arden Mi corazón me llanto, mis ojos pena Mis brazos un recuerdo y mi alma arena Eterno sentimiento amor sin amor Puñalada en el alma ya no es dolor Este es mi alma y yo te la entrego Llévala en tu sonrisa fiel sentimiento Me llanto en tu sonrisa fiel sentimiento Si me llanto en tu sonrisa fiel sentimiento Mi amor y yo te la entrego El amor es una historia, plena de errores y gloria El amor es como un brujo, que envuelve con sus influjos El amor también es dar la mano, es aprender que somos hermanos Es saber que no son tales, las fronteras y los mares Vamos a tender las manos, vamos a ser más humanos Que nacimos todos hermanos, vamos a cantar Si el amor aún sigue desafiando al tiempo Si el amor mitiga los malos momentos Si el amor nos vivifica y nos integra Si el amor nos libra del hambre y la guerra Si el amor nos une más allá de todo Si el amor deprime la maldad y el odio Si el amor despenestrado en un banquito Si el amor nos pide una esperanza a gritos Vamos a tender las manos, vamos a ser más humanos Que nacimos todos hermanos, vamos a cantar Vamos a tender las manos, vamos a ser más humanos Que nacimos todos hermanos, vamos a cantar En una noche de estrellas bailando yo te conocí Ardía la chacarera muy dentro del alma te vi Sonaban dulce las cuerdas igual que la voz del cantor En medio de aquel revuelo bailábamos solos los dos La magia de aquel momento a todos nos encandiló En el brillo de tus ojos ya se adivinaba el amor En una noche de estrellas bailando yo te conocí Ardía la chacarera muy dentro del alma te vi Me queda de aquella noche la gracia de nuestro danzar Y aquel gesto de tu boca que hubiera querido besar Moría la chacarera la fiesta llegaba a su fin Las cuerdas ya no sonaban callaba su queja el violín Te fuiste sin despedirte llevándote todo mi ser Mi corazón te reclama y sueña con volverse a ver En una noche de estrellas bailando yo te conocí Ardía la chacarera muy dentro del alma te vi Pasaré por igual fin me voy pa'l corral quemar A lo de Marcelino Ríos para corpacharme con vino morado A lo de Marcelino Ríos para corpacharme con vino morado Yo soy ese cantor nacido en el carnaval Minero de la noche traigo la estrella de cuarzo del culampajá Minero de la noche traigo la estrella de cuarzo del culampajá La zamba de los mineros tiene solo dos caminos Morir el sueño del oro Vivir el sueño del vino Morir el sueño del oro Vivir el sueño del vino Morir el sueño del vino Que muelen con tanto afán Mientras unos muelan el oro Marcelino Ríos uvas molerá Mientras unos muelan el oro Marcelino Ríos uvas molerá Me voy a Pirquiñay Betá del culampajá Cuando a mí me topé la muerte Tan solo esta zamba me recordará Cuando a mí me topé la muerte Tan solo esta zamba me recordará La zamba de los mineros Tiene solo dos caminos Morir el sueño del vino Morir el sueño del oro Vivir el sueño del vino Si en la cacharpa ya se oye una guitarra Se enamora el duende de su corazón Baila sin pena, se vuelve zamba hasta que sale el sol Baila sin pena, se vuelve zamba hasta que sale el sol Un perfil de sueños tiene su cintura Lleva su figura, misterio al andar Como un pañuelo juega su pelo que parece volar Como un pañuelo juega su pelo que parece volar Una mujer y una zamba y trampa de amor sin igual Baila bailarina, roca flor del carnaval Me quema su manera de bailar Baila bailarina, que la noche ya se va En llamas por su modo de bailar Sabe que la miro, sabe que la quiero Que por ella canto con toda mi voz Y su pañuelo blanca paloma me dice adiós, adiós Y su pañuelo blanca paloma me dice adiós, adiós Sufro si se aleja en la vuelta entera Vivo si regresa en un giro tal vez Y tras el ruedo de su pollera vaga mi padecer Y tras el ruedo de su pollera vaga mi padecer Una mujer y una zamba y trampa de amor sin igual Baila bailarina, roca flor del carnaval Me quema su manera de bailar Baila bailarina, que la noche ya se va En llamas por su modo de bailar Si vos no me quieres más bien que se apague el sol Andaré en tiniebla solo sin tener tu amor La soledad de mi alma se adueñará No seas tan cruel, te pido que me tengas piedad Un nido de hornero quiere ser mi corazón No hay soledad estando junto los dos Mi oscuridad cuando me envuelve tu resplandor Si no me amas tantas veces te lo he dicho yo No encontraré en este mundo razón Para vivir será mejor que se apague el sol Mi vida comienza y se termina con tu amor Si estás lejos me consuelo con oír tu voz Nunca podrás dudar que te llevo en mí Es la ilusión que me da fuerzas para vivir No me digas nunca que este fuego se apagó La dulce miel por siempre quiero gozar Tenerte a vos es como un soplo de eternidad Si no me amas tantas veces te lo he dicho yo No encontraré en este mundo razón Para vivir será mejor que se apague el sol Sin salir de la oscuridad Sin salir de la oscuridad Inventamos el sol Inventamos el sol Aprendimos a ver la luz Desde el lado del mar Aleando al viento y al fuego Y rediles vacíos Nos ven salir al mar Y hoy queremos cantar Por el asombro y por la luz de la poesía Por las canciones sin final Por los que mueren pero salen a luchar Vamos a cantar Para poder mirar atrás Vamos a cantar A quien lo pueda necesitar Y escuchar a los que no tienen voz Música Por la simiente de la mierda Por el amor de una mujer Por el amor de una mujer Por esa daga que nos quiebra sin piedad Vamos a cantar Vamos a cantar Para poder mirar atrás Vamos a cantar A quien lo pueda necesitar Y escuchar a los que no tienen voz Música Vamos a cantar Para poder mirar atrás Para poder mirar atrás Vamos a cantar Vamos a cantar A quien lo pueda necesitar Y escuchar Y escuchar a los que no tienen voz Para poder mirar atrás Para poder mirar atrás Para poder mirar atrás Para poder mirar atrás Y escuchar a los que no tienen voz Música ¿Qué quieren decir tus ojos? Cuando agitan esos duendes Que duermen Que duermen cuando no estás Que se callan cuando vuelves Que temores hechizados Truncan su libertad Si apareces Quiero besarte las manos Música Temorarme entre tus dedos Y dormirme entre tus brazos Sorprenderme Floreciendo Música Naufragar mientras descubro Mi vida cuanto te siento Música Como la luna y el sol Nuestro destino Es la condena de andar Tantos caminos Muriendo y escapando Cuando el otro va a nacer En mi renancio El corazón se llama Música Como la luna y el sol Nuestro destino Está fundido Por la eternidad Música Labios tibios de relatos Música De amores y desamores Música Que hasta parecen nombrarnos Cuando libero ilusiones Música Quisiera estar dentro tuyo Convertirme en remolino Convertirme en remolino Y agitar tu voz Espejismo de la vida Música Siempre en la tarde te alejas Y el frío de los inviernos Me invade cuando me dejas Música Música Y mi nostalgia Te acuna en este amor Y te olvido Y te recuerdo Música Como la luna y el sol Nuestro destino Es la condena de andar Tantos caminos Muriendo y escapando Cuando el otro va a nacer En mi remanso El corazón te llama Música Como la luna y el sol Nuestro destino Está fundido Por la eternidad Música Música Canta corazón Canta más alto Que tu pena al fin se va marchando El nuevo milenio ha de encontrarnos Juntos corazón como soñamos Música Más de cinco siglos transitamos Sobre nuestra tierra como extraños Si logro la historia separarnos Este canto hoy quiere juntarnos Canta, sueña, buena corazón americano Ya no habrá dolor que nos detenga Somos bajo el sol todos hermanos Vuela corazón, vuela más alto Como el cóndor de la cordillera Que nuestro destino está marcado Y la libertad es nuestra herencia Mira corazón, al fin de cuentas Somos el solar de la esperanza Si todas las razas del planeta Son en esta tierra cobijadas Canta, sueña, buena corazón americano Ya no habrá dolor que nos detenga Somos bajo el sol todos hermanos Canta, sueña, buena corazón americano Ya no habrá dolor que nos detenga Somos bajo el sol todos hermanos Canta, sueña, buena corazón americano Ya no habrá dolor que nos detenga Somos bajo el sol todos hermanos Canta, sueña, buena corazón americano Ya no habrá dolor que nos detenga Ya no habrá dolor que nos detenga Ya no habrá dolor que nos detenga